Música Mira, a ver si quieres el combo, bien ¡Estaba haciendo ese step! ¡Mira! Bien ¡Polle! ¡Polle! Suficientemente lejos ahí para que no pegara nada ¡Polle! Tengo miedo hasta de este ¡Hasta de moverme! ¡Increíble! ¡Papá! ¡Me mata! ¡Lo maté! ¡El Geiser! ¡Polle! ¡Polle! ¡What the fuck! ¿Qué dice? ¡Quiero morirme! ¡Me encantaría morirme ahora mismo! ¡Polle!